Echanos la bendición Enrique Amén, muchas gracias Un poquito más de abajo acá Ok, perfecto Y esto se llama Madrugada Traicionera Venga Madrugada Traicionera Que entre lluvia y soledad me la recuerdas Y te alegras con mi pena Madrugada, madrugada Madrugada Traicionera Madrugada Traicionera Se han quemado los papeles Ya no hay pruebas Solo queda mi confundera Madrugada, madrugada Madrugada Traicionera Dice ¿Y dónde está el perfume? ¿Dónde? ¿Y dónde están los besos? ¿Dónde? ¿Y dónde las palabras? ¿Dónde? ¿Y dónde está el deseo? ¿Dónde? ¡Vamos, Michelle! Madrugada Traicionera Permitiste que una noche la perdiera Y te alegras con mi espera Madrugada, madrugada Madrugada Traicionera ¿Y dónde está el deseo? ¿Y dónde está el deseo? ¿Y dónde están los besos? ¿Dónde? ¿Y dónde las palabras? ¿Dónde? ¿Y dónde está el deseo? ¿Dónde? Y se fue la madrugada y nada quedó, nada quedó, nada quedó Y se fue la madrugada y nada quedó, nada quedó Y se fue la madrugada y nada quedó, ¿dónde está el consejo? ¿dónde está el consejo? Se fue la madrugada y nada quedó Madrugada y fría, solo sin tu cuerpo Se fue la madrugada y nada quedó, madrugada y fría, solo sin tu cuerpo Se fue la madrugada y nada quedó, madrugada y madrugada, ¿por qué me haces esto? Se fue la madrugada y nada quedó, nada quedó, nada quedó Y se fue la madrugada y nada quedó Muchísimas gracias, muchas gracias Gracias